Será que el tiempo quiso ir, fue tan sutil y tan veloz Que no pude oportunidad, de reaccionar a la razón Si pudiera volver atrás, al sitio donde comenzó Lo haría exactamente igual, que al fin y al cabo sigo siendo yo Y yo sé que me ha portado mal, ha huido una parte de mí Me sangran las entrañas y siento un vacío que me pide Odio, no me perdones, ódiame Ten piedad de mí, no me perdones, ódiame Será que la locura fue, dejarlo en manos del destino Creo en tu fuerza y tu valor, pero me duele el corazón Y aunque me duela, pensaré que fui solo una madre Quiero pensar que no pensé, de todas formas ódiame Y yo sé que me ha portado mal, ha huido una parte de mí Me sangran las entrañas y siento un vacío que me pide Odio, no me perdones, ódiame Ten piedad de mí, no me perdones, ódiame Que ya conoces mi labor, no me perdones, ódiame Que ya conoces mi labor, no me perdones, ódiame Odio, no me perdones, ódiame Odio, no me perdones, ódiame Ten piedad de mí, no me perdones, ódiame Odio, no me perdones, ódiame Que ya conoces mi labor, no me perdones, ódiame Odio, no me perdones, odiame Ten piedad de mí, no me perdones Odiame Odio